¡Suscríbete al canal! La gigantesca de gases se extendía por el universo. Esta nube era muy caliente y estaba llena de partículas que pronto se convertirían en átomos. Pasaron millones de años y esos átomos se juntaron, formando así las primeras estrellas. Las estrellas flotaban por el universo y poco a poco se iban juntando. Se juntaron tantas que formaron diferentes planetas y galaxias. En una de esas galaxias, ocho planetas orbitaban alrededor de un sol. Y es lo que llamamos el sistema solar. Pasaron otros millones de años y en la Tierra comenzaba a nacer vida. Pequeños microorganismos, pequeñitas pequeñitas, vivían en el mar y poco a poco evolucionaban en seres parecidos a los peces. Algunos intentaron salir del agua y evolucionaron en animales terrestres. Poco a poco, con el paso de los años, los animales fueron evolucionando y expandiéndose por toda la Tierra. Hasta que un día, hace seis millones de años, apareció el primer hombre. Este periodo es llamado el Paleolítico. Aquí, los hombres eran nómades. Viajaban de cueva en cueva, siguiendo a los animales que cazaban y buscando refugio del frío. Vestían pieles y recolectaban los frutos que encontraban en el camino. En esta época, ya no había dinosaurios. Así que los hombres cazaban ancestros de los venados y animales gigantes como los mamuts. Inventaron herramientas que los ayudaban a cazar y dejaban pinturas en las cuevas donde vivían. Estas pinturas todavía pueden verse en algunos centros arqueológicos. Muestran cómo era la vida en ese entonces. Estos cavernícolas se hacían más inteligentes. Comenzaban a domesticar animales, como los lobos, que luego evolucionarían en perros. Y luego también plantaban sus propios frutos. Así, los hombres dejaron de ser nómades y empezaron a crear poblados. Aquí es donde empieza el Neolítico, con la aparición de la agricultura y la ganadería. El hombre no ha parado de evolucionar hasta el día de hoy. Nuestros ancestros inventaron la rueda. Y nosotros, las computadoras. Todo el tiempo estamos aprendiendo y descubriendo nuevas cosas. El universo se sigue expandiendo. ¿Quién sabe qué podremos descubrir en el futuro? ¿Quién sabe qué podremos descubrir en el futuro?